Pero no lo dejo, lo dejo en buenas manos, dice Ferjarat. Genio. Genio, claro. Y él, nobleza obliga, le tira el halago de atrás. Cambiaso entonces, porque es día martes. Vamos a hablar acerca de tecnología. Dani, ¿de qué vamos a hablar este día martes? Del modo oscuro en primer lugar. Modo oscuro. Que es una consulta que cada vez que pincho la computadora al aire, siempre alguien pregunta, che, pará, yo tengo el fondo blanco en Facebook. Exactamente. Tengo el fondo blanco en la computadora. Estoy en la computadora, paso muchas horas en la compu, de día, de noche. Y vos tenés el fondo oscuro. ¿Cómo es esto? Pero, ¿para qué sirve el fondo oscuro? Es muy importante porque, digamos, que de alguna manera lográs atenuar el brillo intenso del fondo. Es más cómodo. Claro, es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo. Quizás le pega menos a los ojos. Y esto está disponible en aplicativos móviles. Pero, como les decía, muchas veces la pregunta viene, ¿cómo hacés para tener en la computadora todos los sitios con el fondo blanco? Todo. Todo lo que estás mostrando al aire. ¿Cómo hacés para tener? Bueno, esto te lo estoy explicando ahora. Ahí estamos viendo el video de cómo luce esto que es una extensión para el navegador Chrome. Y se llama así, Dark Reader. Este es uno de los tantos que hay, pero en mi opinión viene siendo el mejorcito. Viene siendo el mejorcito. Es una extensión que aparece arriba, al lado de la barra de direcciones, una vez que la instalás. Ya te voy a mostrar cómo instalarla. Y que al cliquearla te da una serie de opciones. Entre ellas, obviamente, la de iniciar el modo oscuro. Y todo lo que brilla en el fondo pasa a estar oscuro, valga la redundancia. Claro. Y es muy agradable para los ojos. Es muy agradable, es muy sencillo de utilizar. Y te voy a mostrar el uso acá en la computadora. Mirá, lo tengo justamente. Tenemos un sitio que tiene el fondo blanco. Así es. El 9.com. Y te pega a veces. Yo estoy acostumbrado, todo lo que utilizo tiene fondo oscuro. Y de repente, cuando vos tocas en la extensión, se despliega esta barra, que es la que te dice si querés activar el modo oscuro. Y te tiene que cambiar el fondo a ese oscuro. Ahora sí, mirá, y lo escucho a Mariano, que está en la cámara. Y dice, ah, claro. Le puedo asegurar que estando acá tan cerca de la pantalla. Se nota más. Creo que está el calor, siento. Pero hay que hacerlo para todos los sitios. Vos podés generar una lista de exclusión. Si le decís que sí, tocas en el ícono de la extensión, como te decía una vez que está instalada, podés activarlo para todos los sitios que estás viendo. Pero tiene una lista de excepciones, con la cual podés ir agregándolos y decirle, mirá, en tal o cual sitio no quiero que funciones. Ahí estamos viendo, justamente estás viendo la paleta. Hay un botón, que es chiquitito, que dice lista de sitios. Y podés agregar todos los sitios que vos quieras excluir del modo oscuro. Yo he agregado un par, casi ninguno. Están todos en modo oscuro, porque realmente es muy interesante la experiencia. Está muy buena. Y si vos querés volver al modo tradicional, tocas en no, le decís no, y ahí vuelve a aparecer el famoso modo convencional. Si ahí estamos en el sitio del sol, lo voy a oscurecer, toco en la extensión, le digo que sí, y debería cambiar. Ahí está, ahí cambió. Digo debería, hablo en potencial. Se ve el diario del sol en modo oscuro. Se ve muy lindo, se ve muy interesante, está muy, muy bueno. Y bueno, pará, ya que estamos, te voy a mostrar otro sitio más de los que frecuento, porque ahí vas a encontrar un montón de contenidos míos. Claro. A ver el chivo de Daniel Esprimaglia. Mire Celia Astargo, ahí bueno. Celia Astargo en modo oscuro, fíjese. En modo oscuro, fíjese. Hay algunos que aparecen bien. Claro. Bueno, fíjese, de vuelta, vamos a tocar en la extensión y le vamos a decir que no, que en este sitio no. No porque quiero ver todos los colores. Y quiero ver la Celia perfectamente. Bueno, ahora te muestro cuál es la extensión, ¿sí? En el navegador Chrome, lo que vas a buscar es en la tienda de extensiones, en la Chrome Web Store, vas a buscar esto que se llama Dark Reader. Eso que tenés ahí, y te va a aparecer un botón a la derecha que dice instalar. A mí me dice desinstalar, algo que no voy a hacer, porque ya lo tengo agregado en el navegador. Así que te lo muestro de vuelta. A ustedes les va a aparecer añadir. Está muy bueno. Fíjense el brillo que hay acá atrás. Exactamente. Exactamente. Esa es la extensión que hay que agregar, una de las mejores. Pueden probar un montón, hay muchas. Pero esta es, en mi opinión, quizás la más interesante para poder lograr esto, de tener todas las pantallas de las páginas que están visitando con el fondo oscuro que es muy agradable para la vista. Así que aprovecharlo. Y recuerden que desde los aplicativos móviles la mayoría ya soporta un modo oscuro. Tienen que ir a los ajustes de cada aplicativo, como puede ser Instagram o Facebook, para hacer lo propio en el celular. Esto funciona en lo que es el navegador Chrome para las computadoras. Tiene que ir a la escala de los aplicativos móviles. Esto funciona en lo que es el navegador special. Ok.